Ok, ok, aquí vienen directamente de la República Dominicana, vecindados en los Estados Unidos, Nueva York, los cazadores de cabezas, The Head Hunters. Sí, ellos tienen mucho tonelaje, pero sobre todo, enorme capacidad para cazar a sus contrincantes, hoy no se tentarán el corazón para acabar con los de enfrente, aquí vienen hombres de verdad, mucha calidad, mucho talento, los internacionales, The Head Hunters. ¡Arriba la triple N, raza! Pero para conformar esta tercia, qué mejor que un integrante líder del ex-team, aquí viene con toda, toda, toda su fortaleza y su personalidad, un hombre que espera su presentación para decir que es el mejor. Con ustedes, Chibi, 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 Juventud Guerrera. Si ustedes no lo han visto en la televisión, se han perdido de su famosa personalidad, por esa razón, esperamos a que ingrese al exadrilátero para recibirlo como él se merece, como el internacional, Juventud Guerrera. ¡Arriba la triple N, hijos del Estado de México! ¡Arriba la triple N, hijos del Estado de México! ¡Arriba la triple N, hijos del Estado de México! bueno pues aquí viene llegando la máscara esa máscara legendaria además la vestimenta y aquí lo tienen ustedes ahora sí en el extranjero el hijo del solitario todos vimos en el programa un luchador sorpresa aquí viene aquí lo bien aquí lo ven un joven con muchas ilusiones ambiciones vean ustedes lo que lleva en su corazón el escudo el escudo de televisa deportes aquí lo tienen ve usted la máscara y el equipo gran gran representación televisa deportes a continuación muchos guas de inteligencia gran calidad cobijado por los aficionados ahora que está con los técnicos y aquí viene y que se escuche su nombre pide aplausos pide gritos pide al voloto aquí lo tenemos llegando poco a poco al extranjero un hombre que ve cumplido su sueño su deseo de ser técnico y lo presentamos electro hay cuatro razones fundamentales importantísimas para decir que es un fuera de serie aquí lo tienen electro electro señoras y señores allá al fondo tienen ustedes cuatro bellezas guau por supuesto chiquitas chiquitas babies lucharon a una caída una caída sin límite de tiempo imperando la violencia por parte de la triple él es su capitán señoras y señores señoras y señores un placer presentarles al internacional polémico y clemático juventud guerrera como capitán de la triple a un hombre que ve realizado su sueño que es una figura y aquí lo tienen electro a nombre de los pulmones de pepe de la o a nombre de salvador núñez de raimundo arteaga y de toda la unidad que compone este profesional equipo los únicos técnicos que valen la pena arriba la triple está debutando y nos da mucho gusto el luchador televisa deportes la máscara de leyenda del torneo de cuatro caminos de oro y negro cuantas noches tuvo aquí el solitario el padre de este joven de grandes años muchos muchos pero muchos años el público entregado en la lucha contra el cáncer por eso la guerra de titanes para casa de la amistad en una función que fundación televisa recibe con todo el afecto de triple y nada más gran luchador digo se puede comparar exactamente al hijo del santo a blue demon gran luchador el hijo del solitario y el público pendiente de lo que sucede en este toreo de cuatro caminos un lugar un recinto que huele a lucha y que se acaba de salvar la filomena 2 la filomena versión 3 si hay rocky versión 7 porque rayos no va a haber la filomena y el público grita no tiren basura vamos 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 bueno que manita tan pesada el hijo del solitario dejó completamente knockout a juventud guerreras se oyó tremendo el golpe eh no se midió eh es un sape que me recuerda a mis maestros de la escuela secundaria técnica 42 Mendes 42 ay 42 les deberían dar de en pedro antonio de los santos bueno ahí está tv en su debut señoras y señores yo quiero verlo muy de cerca porque me han hablado cosas importantes de este luchador que hoy debuta con este nombre pero que cuenta con experiencia que cuenta con todo lo necesario para llegar a ser la futura estrella y por supuesto quítale va a ser futura estrella ya es sí señor ya es futura estrella digo ya es estrella perdón no todavía todavía vea nada más jaja Televisa Deportes dando unas patadas en forma sensacional si que bien la forma la forma de volar de ir con todo señoras señores esto se llamó La Cuauhtemiña y mira nada más como lo recibe la gente eh a este luchador Televisa Deportes lo reciben con bombos y platillos como se merece y así es la gente reconoce hombre me gustaría que hubiera un luchador que se llamara el chaparro inútil jajaja el enano mental bueno si ya existe ay 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 juventud por qué tratas así electro shop si es mejor que tú imagínate nada más Arturo Jesús para decir que el maestro el señor Juan Gabriel no es nadie imagínate nada más quien dijo el chaparro no enano no 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 venga venga a los Headhunters reconocen la grandeza del maestro Juan Gabriel independientemente de sus preferencias es un gran cantautor y eso no hay que discutirlo pero con electro shock a ese si hay que vacunarlo y hay que tenerlos siempre bajo los las botas siempre que no maltraten a Televisa Deportes por favor no lo están haciendo ay 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 los Headhunters le cayeron como aboneros en quincena al hijo del solitario Juventud Guerrera le está atundiendo a Televisa Deportes o T.D. como porque se va a ir a Estados Unidos si por eso para que la gente sepa que es Televisa Deportes T.D. 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 ahí está el señalamiento triple L es number one lo diría así el mismísimo Headhawk Germany Televisa Deportes te lleva a esto que es simplemente la lucha contra el cáncer Juventud Guerrera contra T.D. T.D. contra Juventud Guerrera qué problema pero ahora son dos Headhunters y le hacen una plancha estilo metro metro Pino Suárez cinco de la mañana tres de la tarde quince viernes de quince hay conexión para el tarea de cuatro caminos en Pino Suárez a todas horas dependiendo los gustos dependiendo la dirección ahí está Juventud Guerrera venga Juventud uy 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 qué problema qué buen qué bárbaro qué fuerza tiene el hijo del solitario verdad realmente lo levanta tan fácilmente pero así mismo hace Headhunter 1 Headhunter 2 se coordinan correctamente para hacerle un sándwich al estilo prepa Boca 5 justamente venga 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 Juventud Guerrera sobre Electroshock porque es el capitán si vencen a Electroshock no puede ser no puede ser y ahí está la elección de Televisa Deportes pues qué honor no que hay un luchador así con este nombre y que sea tan bueno ajá sí no es cualquiera vean nada más le está atundiendo al Pass Flauts no además está llegando fíjate está llegando ya al corazón de la gente por sus grandes movimientos además trabajar al parejo de Electroshock ahora Juventud Guerrera suplica pide perdón miren nada más usted la maceta de este Headhunter también vean nada más el camarógrafo tuvo que darle una vuelta a la manzana para poderlo ver de los dos perfiles oreja derecha y también la oreja izquierda Electroshock ahora es el amo el amo y el señor del exadrilátero y también de Juventud Guerrera esos me gustan ay 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 espérame atrácalo como tiene que ser de frente y con buenos modales muy bien Electro ah que patada que forma de proyectarlo no pierde la calma Electroshock muy bien gran luchador eh viviendo grandes momentos como profesional este Electroshock créame usted que le ha costado tiene más de 7 años como luchador profesional y vean nada más en que momento viene a alcanzar los cuernos de la luna Juventud le cae con la plancha ah que barbaridad ahora viene Televisa Deportes y que es lo que va a hacer Don Arturo ya se llevaron al tirantes ya se quitó Televisa Deportes y se llevan al tirantes a Don Pepe la gente se pone feliche contenti patadas voladoras del hijo del solitario y Televisa Deportes se llevan al otro referee vamos a ver que hacen Solitario y Televisa Deportes golpe de antebrazo sacan a los Headhunters que irán a hacer va para arriba se van a cruzar en el aire uno dos tres hermosas ejecuciones no existe la triple L viva la triple L no existe bella melodía donde no esté Televisa Deportes que bonito que movimiento esto es arte se suplica el respetable no aventar pañales usados aquí está Juventus Guerrero venga venga Juventus por el orgullo de la triple L y por todos los blasones que has podido conseguir a lo largo de tu carrera y exitosa forma de vivir en el show Juventus Guerrero están ex autos ambos los dos son capitanes permítame decirle que es una batalla personal entre triple L y triple A se va de largo el de los 120 mil watts de violencia conecta inteligentemente patadas ahí está Juventus buscando la rendición pero Don Pepe donde está Don Pepe tiene tirantes para contar solo uno solo dos solo dos pero faltó un instante nada más el final se acerca seguro estoy mira quien está aquí Charlie Manson Charlie Manson que es hermano pero enemigo de Electroshock conecta sillazo conecta para ayudar a su compañero de empresa aquí está es Charlie Manson señoras y señores quien cuenta Don Pepe muévase por favor carajo uno dos 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 pero porque señoras y señores no pasa nada no hagas tanto alboroto donde no hay que hacerlo no hagas bulla y la gallina es tuya y si no haces borlote también el guajolote entra Televisa Deportes quita Electroshock también quita a Charlie Manson y va le dice a su compañero ríndelo uno dos tres Televisa Deportes como siempre señores Televisa Deportes los técnicos Electroshock el hijo del solitario tienen la gloria que barbaridad que bonito el atlante y el grupo intocable sabes que y la sandunga mamá por dios sabes que Andrés que como siempre en lucha fútbol rating Televisa Deportes nada más el rating hace la diferencia y lo tiene Televisa para usted que forma que forma cuando se pensaba que los técnicos podían sucumbir se alzan con la victoria momentos de gloria que importante es presentarse con una victoria arriba los técnicos no triple a triple a no no digas Televisa Deportes en un momento regresamos quieren subir Electroshock le dicen eres nuestro cuate hombre ya acabo la batalla Electroshock está enojadísimo con su hermano con Charlie Manson que lo desconoció aquí va en busca de la revancha entradón mira que vuelo repetición primero el hijo del solitario en una senda y en la otra TD cruzando vuelo es extraordinario para ellos pero contrario para la triple N que bonito máscara verdad que orgullo llevar el escudo de Televisa yo lo llevo y lo porto con orgullo mi querido Andrés esta señora le gusta el huachachá anda con Juan no duendes y es hijo del repechaje del bueno pues esto es la fiesta la fiesta de guerra de titanes ahí está mira el hermano desconociéndolo olvídate del parentesco Charlie ayudando a la triple L Charlie Manson bien perfecto por Charlie Manson con intenciones correctas con una coordinación perfecta pero la suerte no estuvo del lado de la triple L por la culpa de los de Televisa Deportes o bueno por por Tidi propiamente por Tidi que hizo un debut e hizo ganar a su bando y eso para él sin duda alguna tendrá un significado muy especial comenzar su carrera debutar en una función como esta y llevarse la victoria sin duda es un recuerdo que pocos pueden tener y presumir fíjate que Juventud Guerrera es un luchador tosudo es un luchador de coraja de entrega pero aquí no fue suficiente en esta lucha no se equivoca Charlie Manson así es y aprovecha Tidi Andrés exactamente Televisa Deportes muy bien y mira nada más como va a apuntalar ahí con electroshock para decirle ríndelo ríndelo vámonos esto se acabó y a otra cosa esto esto es la gloria para los técnicos y cuando alzan la mano en son de triunfo y Televisa Deportes que está al frente se puede considerar normal señoras y señores no se vayan volveremos con mucho más en el toreo de cuatro caminos guerra de titanes a través de Televisa Deportes